¡Smile! ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ir a tomar las fotos en el arbolito ¡Papi! A ver, vamos a ver... Ah, nos vamos a alterar para ese lado Ok, entonces esa es... A ver, esa es la primera navidad de María Camila En los United States of America Entonces, vinimos a... Siempre, cada vez que vinimos a María, hacemos de todo Entonces, de concierto, ahora al arbolito Y mañana no sabemos de cualquier parte del mundo Y eso es una locura, parece que hay como un evento especial Porque eso nunca había estado así Bueno, vamos a ver...